Música Pedacitos Mi corazón Te hace pedacitos Mientras tu sonido Y ella mía tan bonito Mi corazón Te hace pedacitos Mi corazón Te hace pedacitos Mi corazón Música Te hace pedacitos Música 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 El alto me diga Es una noche Y la llena Es una noche Que contenidos Nosotros no me iré Y la tierra Música El alto me diga Es una noche Es una noche Y la llena Música En el alto me diga Mi corazón En el alto Mi corazón ¿Verdas? El alto me diga En el alto me diga Orlli Mi corazón Lasenguité Mi corazón se hace a pedacito ¡Ai! 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 ¡Se viste la carerita! ¡Con el pico de Nazareno! ¡Que tú me regalaste, Carmen! ¡Que tú me regalaste! ¡Que tú me regalaste! ¡Que tú me regalaste! ¡Que tú me regalaste! ¡Ai! ¡Ai! ¡Si tú me regalaste! ¡Es tu mano lito alto! ¡Eres mi sube tus cabellos! ¡Carmen! ¡Eres mi sube tus cabellos! ¡Eres mi sube tus cabellos! ¡Eres tu bien tus cabellos! ¡Ai! ¡Ai! ¡Mi morena leita concejida! ¡Por mi el padre de mi vida! ¡Carmen! ¡Que tú me regalaste, Carmen! ¿Quién ha salido? ¿Quién ha salido? ¿Quién ha salido? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Fuerte! 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 ¿No importa que se canse? ¡Fuerte! 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 ¡Fu Yo sé que con el timo tú me rogána, sé que me adora, me quena moja Sé que algún día tú me robána, sé que me adora, sé que me adora Venga y adora Si te quiero cumplir a tus manos Venga y adora 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 ¡Colecá! 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 Gracias por ver el video.